Bohemia de afición en Fa Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres mi madera Tú llevas en tu sed pureza de adeveras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Nunca me entretengo a ver si me amas Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencones de los que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha, mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Música 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 Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me amas Música 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 Bohemia de afición en Fa